Tenemos una fría noche en Buenos Aires. ¿Qué pasará mañana domingo? Comienzo de semana, Gabriela Andretti. ¿Qué tal Silvia? Muy buenas noches. Las condiciones meteorológicas van a refrescar aún más. Las temperaturas irán en descenso. Se acerca un frente frío a la zona central de nuestro país que va a provocar además algunas precipitaciones en forma muy aislada. Ya en la tarde de hoy tuvimos alguna lluvia muy débil y en estos momentos se está acercando desde el noroeste de Buenos Aires más lluvia que pasará durante la madrugada del día domingo. Luego las condiciones meteorológicas mejoran en forma temporaria porque el aire frío que ingresará será muy inestable y esto puede generar en horas de la tarde del domingo algún chaparrón en forma muy aislada. Pero lo más importante será el viento intenso que soplará del sudoeste con ráfagas que pueden superar los 50 kilómetros por hora y esto sumado al descenso de las temperaturas dejará muy baja sensación térmica. 7 grados la mínima, 14 grados apenas la temperatura máxima. El frío se va a notar y mucho lunes en la mañana con 4 grados de mínima. Luego la máxima rondará los 15 grados y lentamente las temperaturas irán ascendiendo para el día martes con 18 grados de temperatura máxima. Mañana entonces una jornada muy fría aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias Gaby, con Paraguas en mano. Pausa en la primera, no se vayan, ya volvemos.